Villahermosa, Tabasco, 1 de julio. Arturo Núñez Jiménez, candidato de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano y virtual gobernador de Tabasco, dio un adelanto del festejo del triunfo obtenido este domingo 1 de julio, durante el que aseveró que todo aquel que ame a nuestra entidad cabe en el proyecto de reconciliación y unidad que emprenderá a partir de enero de 2013. Vamos a iniciar, pero sobre nuevas bases. La unidad la vamos a construir pensando en el bien superior de Tabasco, no en el beneficio de una pandilla, sostuvo el abanderado de la izquierda tabasqueña, quien fue prudente al mencionar que esperará los resultados oficiales para que sepamos de qué tamaño es el triunfo del pueblo tabasqueño. Acompañado por su esposa, Marta Lilia López Aguilera, su grupo de colaboradores, y los candidatos a senadores y diputados federales, así como de cientos de simpatizantes que ya lo esperaban en la Plaza de la Revolución, Arturo Núñez, señaló que en su gobierno no quiere a cómplices, sino aliados para sacar adelante entre todos a nuestro querido y gran Estado de Tabasco. Fue a eso de las 11 de la noche en que al dirigirse a la multitud eufórica por el histórico triunfo conseguido en contra de un partido que había gobernado por alrededor de 80 años en el Estado, el candidato de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano mostró su beneplácito por la gran participación ciudadana que hubo a su favor en la elección. Dijo que los primeros indicadores de su triunfo los tuvo en las encuestas de salida, la mayoría de cuales le dan la ventaja. Por ejemplo, la que efectuó TV Azteca con la empresa Mendoza Blanco y Asociados lo pone 6 puntos arriba, la de Ulises Beltrán y Asociados que se difundió en el programa de Pedro Ferriz le da 5 puntos, la de Milenio TV le da 5 puntos, la de Laredo Buendía y Asociados lo pone 3 puntos 5 puntos arriba, ¡Gracias!